ya salen las estrellas empezamos la vuelta 17 de marzo hola hola mis cuchufletos y mis cuchufletas aquí estamos un día más bueno estamos todavía no estamos llegando estamos llegando un poquito de paciencia que es la madre de la ciencia estamos llegando al santiaguísimo bernabéu para vivir otro día trepidante ya sabéis dos semanas de nuevo de parón para avanzar en la remodelación del estadio así que estamos aquí viernes 17 de marzo y el cuerpo lo sabe de que es viernes así que nada vamos a empezar la vuelta de momento con la hormigonera en primer plano venga que se va se ha tirado como cinco minutos aquí ha dicho va a grabar jr pues me quedo aquí fastidiando bueno a la derecha tenemos nuestra queridísima grúa que han montado aquí en el fondo sur y que de momento pues vi ayer como colocaban la jaula en la parte del extremo del plumín del fondo sur pero de momento hoy sigue igual no está trabajando y es que la verdad es que hace un poquito de aire así que yo creo que por eso el motivo exacto porque no están trabajando en la parte superior para que veáis hace un montón de aire hace un montón de aire y claro pues no pueden trabajar por cierto ayer me decían no jr ya no comes huevos ya no comes huevos que sí que sí como huevos que sí como huevos son muy importantes en vuestras vidas son muy importantes en nuestra vida y están buenísimos así que bueno ya sabéis que estos últimos días han traído un nuevo material en la parte baja de la torre de ahí podemos ver aparte de a la señora podemos ver los palets justo detrás de la valla en el que contiene por diferentes materiales nuevos para colocar en lo que viene siendo la parte baja en este caso de la torre ve donde ya sabéis que empezaron a colocar estos anclajes y que ahora mismo tenemos novedades porque está pasando un camión de momento tenemos novedades tenemos novedades porque mirad lo que tenemos en pantalla de momento los están cogiendo los están agarrando con esas slingas parece que son slingas aún no están ancladas definitivamente y pues es lo que tenemos hoy de novedad en la parte baja de la torre ve mirad desde la parte de el soporte vertical hacia la parte de la fachada podéis ver que tenemos ese nuevo material que han ido trayendo aquí a la esquina de la torre ve madre mía que de hormigonera así queda autobuses y que está pasando hoy que está pasando ahí vemos que se siguen produciendo trabajos en la parte del paseo 360 no sé si es que están soldando en la zona o es posible que esté preparando la zona para la llegada de esos soportes verticales que tienen que cerrar al completo esos huecos hay bastante aire hay bastante aire y es posible que por eso la grúa que tenemos hoy que cosita por favor cosita más bonito me dan ganas de acariciarlo y lo que decía madre mía voy a gochazo es que no puedo hacer un vídeo chaval bueno el caso que la cura es por eso que la grúa a lo mejor no esté trabajando porque madre mía es que escuchando ese sonido no puedo concentrarme pues eso que hace mucho viento y que no están trabajando a las alturas por eso venga cruzamos está en verde acompañarme dame la manita bueno nos asomamos que tenemos que tenemos vemos los trabajos como hemos empezado en el vídeo viendo en el vídeo aquí podemos ver cómo está la parte baja de la torre donde tenemos la novedad en el día de hoy qué es eso una pompa estoy viendo una pompa acabo de ver una pompa bajar por ahí pero de dónde viene la pompa ahora tío es que así no puedes hacer un vídeo normal sí sí yo era de los que en el colegio en el instituto pasaba una mosca y hacia una más camina mira 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 bueno venga ya en serio en serio ya este es el nuevo material esta es la nueva adquisición que tiene la obra en el día de hoy ya veremos la semana que viene muchas más novedades y sobre todo vamos viendo aquí en esta parte en esta parte de la torre b podéis ver que van a seguir colocando pues muchos más y de diferentes dimensiones al igual que los soportes que tenemos ahí así que nos vamos hacia castellana qué tal os parece que vamos para allá venga vamos bueno pues seguimos teniendo las lamas esas lamas que vimos ayer en el día de ayer como traían esa empresa de alumán y que aquí siguen acopiadas justo enfrente de la torre de no las han tocado no las han mirado no las han acariciado así que vamos a ver si la semana que viene pues las colocan o hasta incluso en el día de hoy porque digo yo que si las han traído por alguno así que nada seguimos avanzando llegamos a castellana ya sabéis que nuestro toc apenas ya se puede ver es más en el vídeo parece que es misión imposible pero ahí lo podemos ver a duras penas seguimos viendo el toc que aún no lo han arreglado nos adentramos en la castellana en el día de ayer vimos cómo empezaban también los trabajos en la parte central de la viga corona donde pudimos ver una plataforma con un soldador que estaban ahí haciendo pues esas huellas para la colocación de las orejetas y posteriormente la instalación de las viseras para el lateral oeste ahí seguimos viendo una de ellas y creo que está trabajando por lo que puedo ver desde aquí ahí vemos cómo se asoma el brazo y parece que están trabajando también en las consecutivas como se nota que estamos en un nuevo parón porque estamos viendo muchísimo actividad muchísimo trabajador muchísimas actuaciones ahí vemos cómo están llevando esas lucecitas es un trabajo muy costoso es un trabajo muy costoso parece que no pero es costoso y ojo porque están hormigonando parece que están hormigonando en la viga museo por lo que puedo ver desde aquí parece que están hormigonando en la viga museo que por cierto seguimos viendo esas capas de ella recubrimiento de la viga museo que empezaron a colocar y que parece ser que ya colocaron la última capa y que sigue todo igual ya sabéis que justamente detrás de esta valla de aquí tenemos acopiadas más material para seguir colocando la parte externa de la viga museo y que pues lo que digo hasta hace dos días no tenemos novedades en el recubrimiento de la viga museo desde aquí podemos ver mucho mejor esos trabajos que se están produciendo en la cara externa de la viga corona ese trabajador ese soldador que está ahí trabajando pues para acoplar la orejeta definitiva que será la que aguante el peso de la visera bueno pues estamos aquí en el montículo de honduras in the nights y lo que decíamos antes están trabajando para colocar las orejetas en la parte de la viga corona y mirad lo que tenemos en pantalla mirad lo que tenemos en pantalla las primeras viseras de momento a copiadas para colocar en la cubierta oeste como han hecho en la cubierta este fondo norte y fondo sur gran novedad en el día de hoy gran novedad seguimos andando seguimos yendo hacia el fondo norte en este caso estamos viendo la pedazo de torre y ya totalmente envuelta con las lamas totalmente sin pegatinas venga vamos para allá bueno pues dejamos atrás castellana nos venimos aquí al fondo norte vamos a ver qué novedades tenemos madre mía qué viento hace por aquí por favor que peso 50 kilos que me voy a volar vamos a ver porque se siguen produciendo se siguen viendo los trabajos que se han visto en la torre vea y vemos cómo están impregnando esa pintura al igual que posteriormente colocarán esos anclajes para ya colocar las piezas definitivas en esta parte baja de la torre c ahí lo podéis ver la verdad que se está metiendo mucha prisa en estos trabajos pero bastante prisa ahí lo tenemos esa es la parte baja de la torre c llegamos al fondo norte ahí vemos ya la grúa de aguilar que vimos ayer como montaban ya está totalmente montada y es más ya está el plumín hacia arriba aunque bueno en su extremo no tenemos ninguna jaula ni tenemos nada pero bueno es que ya tenemos en la capital de españa un viento terrible además que con la cárcel se ve el viento que hay y de momento las viseras siguen igual de momento no tenemos la más en estas viseras del fondo norte avanzamos ya hacia el lateral este avanzamos hacia padre damián como siempre me gusta hacer como siempre lo hago en todos los vídeos imagen de movimiento de la torre de para que veáis los brillos los cambios de tonalidades que tienen las lamas ya aquí en la esquina de la torre de que desde hace unos cuantos meses no presenta novedades aquí tenemos la fachada este que por cierto ayer vimos cómo colocaban un útil para recolocar los soportes verticales uno de ellos así que vamos a ver cómo van los trabajos en estos precisos instantes bueno pues como pudimos ver en el día de ayer empezamos a ver cómo colocaban ese útil en la parte superior de este soporte vertical y efectivamente lo tenemos ya totalmente anclado al soporte y parece que ya está suelto y están recolocando la orejeta así que vamos a colocarnos en el otro lado para ver si vemos cómo están con la radial a ir repasando ahí lo tenemos ahí lo tenemos efectivamente ahí vemos cómo han recolocado definitivamente la orejeta está ahí lo podemos ver el rastro en la cuella que va dejando este trabajo que se está produciendo en estos precisos instantes vaya tela macho eso es que algo no encajaba algo no iba bien y han tenido que hacerlo sí o sí de momento pocas cosas más en esta parte de aquí ahí podemos ver cómo se asoman las escaleras mecánicas ya con su meta acrilato con sus materiales correspondientes antes de nada antes de que se olvide pues tenemos aquí las lamas con las pegatinas muchas de ellas y que todavía faltan por quitar las mismas así que avanzamos también pudimos ver en el día de ayer como empezaban ya con el cerramiento de la parte de la tripota ahí puedes ver los ladrillos como se asoman tímidamente pero ya han construido pues prácticamente unas tres filas más o menos de el ladrillado en esta parte central del nuevo edificio seguimos viendo el escaparate precioso para la zona de prensa que tienen ahí los los de la prensa esos pupitres para que puedan trabajar como la mente y que están haciendo ahí que es eso que están bajando bueno un material guarda ver así que anyway seguimos bueno pues como estáis viendo múltiples trabajos múltiples actuaciones que se están produciendo en la obra en el día de hoy sobre todo aquí en el lateral este tenemos a nuestra izquierda también una plataforma con dos trabajadores que parece que están efectuando trabajos en la parte de la pasarela auxiliar esa pasarela de mantenimiento que tendrán en la parte interna de la fachada tenemos también en la parte baja vaya hombre está el brazo ahora mismo de la grúa camión están ahí con la una máquina que es que nunca me acuerdo el nombre también en la parte baja en la parte de los soportes horizontales también trabajando siguen metiendo material al interior ese material también que hemos visto antes volando y sobre todo la recolocación de esa orejeta de ese soporte vertical así que nos vamos hacia el fondo sur nos vamos hacia la plaza de sagrados corazones y ahí tenemos la curva perfecta que de momento pues no han quitado pegatinas vimos al principio de semana como empezaban a quitar esos palito que es que tienen las pegatinas pero de momento no han quitado ni una de ellas bueno pues las mismas viseras bueno las mismas no pero estas piezas que tenemos ahora mismo en pantalla es lo que ya han traído en la castellana para colocarlas de forma igual a la que estamos viendo en la cubierta oeste se pone en verde así que cruzamos plaza de sagrados corazones 17 de marzo ya sabes suscríbete y dale al like sobre todo también activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí estamos hemos dejado atrás el nuevo edificio esta parte del lateral este donde se están llevando a cabo múltiples trabajos actuaciones para seguir con la remodelación del estadio seguimos viendo esta fachada este en la parte sur donde podemos ver ya están prácticamente todas las lamas puestas pero muchas de ellas prácticamente todas están aún con las pegatinas todavía incorporadas así que yo creo que ya la semana que viene veremos bastante bastante jaleo aquí en las obras vamos a asomarnos un poquito por aquí porque estamos viendo cosillas estamos viendo cosillas interesantes y es que tenemos nuevas lamas para seguir para continuar para no parar con la instalación de las mismas aquí en el lateral este ahí podemos ver desde cerca muy cerquita prácticamente tocando las lamas con este pedazo de zoom podemos ver las nuevas lamas que han traído en el día de hoy bueno pues llegamos a la torre a llegamos prácticamente al fondo seguro ahora accederemos al interior así que no os vayáis darle al like y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí aquí tenemos la torre a con la fachada este donde ya sabéis que muchas de muchas de las lamas que están colocadas aquí de momento no han quitado las pegatinas y si bajamos un poquito la mirada podemos ver que están excavando en este acceso de la puerta 46 autobús ahí están cavando pues me imagino que serían trabajos de mantenimiento y vamos a adentrarnos al fondo sur vamos a adentrarnos ahora al interior también así que no os vayáis de verdad no os vayáis porque además están hormigonando en este hueco de ascensores este ascensor de servicios que van a colocar en esta parte de la puerta 38 y a ver si tenemos alguna novedad más a ver si han colocado las dos últimas tiras que tienen que colocar de nexos que por lo que veo no no lo han colocado bueno pues nada aquí estamos en el fondo sur fachada sur y la tienda oficial del real madrid vamos a acceder al interior vamos a ver cómo está el césped vamos a ver qué trabajo se están produciendo en el mismo momento pues aquí poco más que comentar así que vamos para adentro pues estamos en el interior que nos llaman piperos pues con razón aquí tenemos la parte de la grada baja de laterales de mirar todas las pipas que tenemos acumuladas en ese lado de ahí que nos llaman piperos pues adelante pues bienvenidos al interior hoy 17 de marzo de 2023 el último partido vimos como más o menos había pegado un pequeño cambio el estado del césped un pequeño cambio tirando a mal es decir después de esos últimos partidos en el que veíamos que tenía un buen estado pues ahora estamos viendo como que tienen que volver a recuperar el césped pero no ha cogido la misma forma de las otras veces parece que está bien así que habrá que estar atentos a ver cómo está la evolución del césped aquí tenemos la grada que mirad cómo ha evolucionado la grada de la esquina del fondo norte con el lateral oeste ya está incluso hasta poniendo las piezas centrales para ya confrontar toda toda la grada esa grada que ya sabéis que va a ser de ventilación para el hipo geo al igual que el helado sur que no han empezado todavía pero bueno ahora lo veremos aquí tenemos el parking norte con las terchas totalmente recogidas veremos a ver qué es lo que va a hacer la grúa que han hecho y que han montado en el fondo norte ahí vemos como en el cuarto anfiteatro han hecho como una especie de corral y yo para ejecutar algún trabajo ahí vemos cómo están colocando vallas en la parte superior ojito cuidado ojito cuidado que estaremos atentos a ver qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar en ese lado de ahí ahí vemos como las lonas ya sabéis que llevan muchísimo tiempo colocadas esas lonas del primer anfiteatro y también vámonos a la parte superior aquí estamos viendo la cubierta vemos como en esa cara interna de la cubierta oeste en este caso van colocando ese recubrimiento para el acabado final ahí vemos cómo están colocando chapa en la parte del sky bar en la parte norte exactamente vimos cómo colocaban el techo ahora vemos cómo están colocando esta chapa de forma circular ahí vemos cómo han empezado de norte a sur madre mía qué viento se ha levantado por favor es que aquí no se puede ni grabar aquí vemos toda la parte del lateral oeste vamos a ver porque también tenemos escaleras por ahí andamios nuevos se siguen ejecutando nuevos trabajos vamos a aprovechar entre todos juntos dados de la mano este nuevo mini parón mini parón de dos semanas más o menos que va a haber aquí en el santiago bernabéu ahí vemos lo que decíamos antes esa futura grada también que van a colocar totalmente adaptada para que se pueda ventilar perfectamente el hipo geo nos vamos para el fondo sur seguimos viendo esos palcos totalmente habilitados el parking sur con las cerchas ya parece que no 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 todavía faltan por unir alguna sí 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 pues faltan por unir todavía como tres o cuatro estabilizadores todavía faltan todavía ahí vemos también la parte superior del fondo sur ese cuarto anfiteatro tercer anfiteatro segundo anfiteatro y primer anfiteatro del fondo sur que por cierto se ve los partidos geniales ahí vemos a los pedazos de cracks que están en la zona donde los palcos del segundo anfiteatro y parece que son máquinas sí de pulir son pulidoras porque tienen al lado las aspiradoras así que están puliendo el cemento ya totalmente fraguado de los palcos bueno pero ya estamos aquí en el lateral este estamos viendo que siguen van a seguir colocando como estamos viendo a esos pedazos de cracks en altura van a seguir colocando lo que vienen siendo ese material que están posicionando en la cubierta este en este caso en la cara interna ya sabéis que ese material pues bueno de múltiples funciones puede tener acústica estética lo que queráis pero ahí veis cómo está prácticamente ya a finalizar toda esa parte ahí tenemos el sky bar totalmente pintado de blanco como nuestro corazón es el sky bar de la esquina de la torre de de jr claro que sí babies aquí vemos también las ampliaciones ya totalmente habilitadas desde hace dos partidos con sus accesos sus carteles todo totalmente habilitado los nuevos asientos color navy y por cierto que tengo en un short en el canal en el que pruebo los asientos los nuevos asientos del lateral este justamente en esa zona un poquito más arriba ahí 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 un poquito más arriba los pruebo lo podéis ver si queréis lo podéis ver y son la verdad que bastante confortable son muy cómodos y vamos a ver qué más están haciendo son como uniones entre las ampliaciones y el nuevo edificio la nueva grada esta parte del lateral este ahí vemos a especialistas en la parte de los andamios que locura es que mires donde mires volvemos a tener actividad por todos los lados ahí podemos ver las viseras las nuevas viseras que han colocado en la cubierta de este y que ya sabéis que en el lateral oeste ahí en castellana han dejado aparcadas también una para empezar a colocar están colocando las orejetas y poco a poco iremos viendo cómo van subiendo como en este caso como en este lado como tenemos en imagen vemos cómo están colocando las viseras a ver si terminan ya de cerrar la cubierta ya dijo nuevo bernabéu de que iban a intentar bueno de que iban a cerrar ya iban a empezar a colocar ya la primera capa en el lateral este en la parte de la cubierta del lateral este así que pues bueno no pestañeis no pestañeis porque aparte de que os roban pues os podéis perder de lo que vaya a pasar aquí en las obras del santiago bernabéu así que volvemos a la imagen general del santiago bernabéu acabamos el vídeo pero antes quiero enseñaros que es que ya están a punto de acabar esa grada mirad los pasillos así que si te ha gustado el vídeo déjame un like compra camisetas te dejo el link en la descripción con el código jr8 nos vemos muy pronto dale al like suscríbete y campanita chao chao pescado